Radio Natividad no podía quedarse atrás, y es que por fin llega la aplicación oficial de nuestra estación radial, que reúne todo lo que necesitas, toda nuestra programación en tiempo real. Disfruta de nuestra señal en vivo. Nuestra estación de radio en la comodidad de tu teléfono celular. Radio Natividad en todos lados y a toda hora. Baja la aplicación en iTunes y en tu Play Store. Radio Natividad en tu smartphone. También se puede escuchar. Escuchas la radio católica de Tachirá. Radio Natividad. La voz de Dios. Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Hay alegría entre los ángeles de Dios. Música celestial. Fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman, cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Radio Natividad les invita a escuchar. De fiesta en el cielo. Con Alí e Isidra. La bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la ministradora Virgen María de Jerusalén. A esta hora, los hijos de Isidra, Isidra en el cielo, nosotros aquí con esta experiencia que el Señor nos ha regalado de poder creer firmemente en la salvación. El regalo precioso de Dios, regalo precioso de Dios, tanto, tanto, amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único para que todo el que crea en Él no se pierda, mantenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo para condenar, sino para salvar. Y Dios y Jesús, en su inmenso amor, quiso hacer la voluntad del Padre. El sacrificio de dar su vida hasta los últimos extremos, hasta los últimos momentos, para que pudiéramos conseguir la liberación. Y hemos encontrado ese momento y estamos contentos de poder compartir con José Alí Méndez. José Alí Méndez, pase adelante. Bendición, papá. ¿Cómo estás? Qué bueno escucharte y qué bueno saludar a nuestros amigos del aire que ya están conectados con nosotros. Bueno, si escuchan ahora la bulla que acaban de escuchar es que acaba de pasar el tren, el tren de carga, y por tener las ventanas abiertas, pues a lo mejor se metió un poquito ahí el ruido normal y común de la estación del tren donde vivo en Storm Market, Inglaterra. Y bueno, nada, decirles a todos que estamos muy felices de poderles llevar este mensaje el día de hoy, que tiene una particularidad muy especial. Pero, nada, papá, agradecer también en todos estos días, como ha sido la celebración aniversaria de la radio, que son 14 años de hablar de Radio Natividad y que nos complace comentarles a toda nuestra audiencia, a toda la gente que nos ve a través de Natividad TV, la posibilidad de que siempre tengamos una conexión en cualquier parte del mundo y eso es lo que hace que sea una bendición aún mayor. Estamos muy contentos, José Alí Méndez, de saber que esos 14 años son, pudimos ser testigos desde el momento de la fundación, la oportunidad que nace Radio Natividad, pero nace también después, unos meses después, nace Fiesta en el Cielo. Oiga, ¿no te parece a ti extraño, vamos a decir así, que Fiesta en el Cielo se llamara así ese programa desde el momento del nacimiento del programa? Totalmente, totalmente, papá. Totalmente es, es como dicen, una diosidencia. Y casualmente, porque sé que vas a hacer referencia de mamá, el tema de hoy, oye, papá, puedes significar para nuestros amigos oyentes, para quienes conocieron a Isidra de Méndez, a mi mamá, a tu esposa, una mujer que nos enseñó, por lo menos a mí particularmente, me insistía muchísimo con lo que vamos a hablar hoy, papá, con el tema que vamos a hablar hoy. Pero es que casi que cuando estaba preparando el programa, era recordarla a ella que decía, José Alí, te tienes que aprender esta oración y tienes que rezarla y hacerla con fe. Porque la gente estará pensando, los que no conocen a mi mamá, que seguramente mi mamá me está dando una oracióncita de una estampita, y tienes que aprenderte esta oración y rezarla con fe. Pero no, mi mamá no era de estampitas, mi mamá era de fe de la palabra de Dios. ¿Y de qué es el tema de hoy, papá? Bueno, me impresionó muchísimo de saber que, ¿cómo puede una madre hacer e influir? Dios mío, Señor, por eso me da muchísimo gusto que haya esta inspiración, que el Espíritu Santo, que no podemos llamar esto casualidad, sino que es una manifestación del Espíritu Santo que nos quiere llevar a lo que puede hacer una madre, para los que nos están escuchando, esas madres que pueden hacer muchísimo por ese hijo, que crece, 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 y no se da cuenta, y de pronto es un adulto. Y un adulto con una gran personalidad, con criterio propio, con manifestaciones sobrenaturales, con admiraciones, cosas que podemos nosotros ser testigos de lo que significa un niño que ha crecido y tiene testimonio. Eso fue, eso es lo que me da mucho gusto. Entonces, aquí tenemos un texto que tú le... ¿Pero cuál es el tema? El tema va a ser precisamente, ay Dios mío, la oración de Javes, la oración de Javes. La oración de Javes. Y precisamente, papá, es como te decía, es una oración que me enseña mi mamá, no de una estampita, sino de la palabra de Dios, y me la hizo repetir y repetir y volver a repetir. Inclusive, cuando tomamos la decisión, Alexandra y yo, de emigrar, de mudarnos acá a Inglaterra, fue muy insistente con esta oración y me decía que tenía que acompañarme todo el tiempo a la oración. Y por eso hoy quiero compartirla con ustedes, que está en Primera de Crónicas, capítulo 4, versículos 9 y 10. Pero entonces, vamos a leerla, papá. Tú lees el versículo 9, yo leo el versículo 10, y después hacemos la primera pausa para ir desglosando de lo que va a ser este programa de hoy, que va a ser de verdad de mucha bendición para todos. Así que, tienes la palabra. Javes, Javes, Primera de Crónica, vamos a repetir otra vez, Primera de Crónica, capítulo 4, versículo 9. Javes fue más famoso que sus hermanos. ¿Cómo? Fue más hermoso que sus hermanos. Famoso. 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 Fue más famoso que sus hermanos. Y su madre lo puso, le puso por nombre Javes, Javes. ¿Por qué dijo? ¿Por qué dijo? En verdad le he dado a los con dolor. Javes oró al Dios de Israel diciendo, te ruego, y presten atención a la oración, te ruego que me des tu bendición, y un territorio muy grande, que me ayudes y me libres de males para que yo no sufra. ¿Podrías repetir la última parte, papá, que es bellísimo? Y Dios le concedió lo que había pedido. Gloria a Dios. Qué hermoso. Entonces, antes de hacer la pausa, escuchen esta oración que mi mamá, Isidra, me enseñó y me hizo repetirla hasta que me la aprendiera. Te ruego que me des tu bendición, y un territorio muy grande, que me ayudes y me libres de males para que yo no sufra. Y Dios le concedió lo que había pedido. Palabra de Dios. Entonces, momento de hacer una pausa, y al regreso, vamos a desglosar la oración, y a conocer el autor de esta oración. Sin miedo, estás escuchando Radio Natividad. 101.7 FM en San Cristóbal, y 95.7 FM en la Zona Norte. Seguimos proclamando la Buena Nueva al Mundo. Hay alegría entre los ángeles de Dios. Música celestial. Fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman, cosas que nadie ha visto ni oído, y ni siquiera pensado. Qué bueno que nosotros podamos en este momento recordar, entusiasmar, animar a las madres que nos están escuchando, por qué no los padres, pero las madres que tienen una influencia muy grande, la influencia femenina, una capacidad tremenda de llevar al varón a esa experiencia tremenda de Dios mío, Señor, lo que se puede hacer cuando se tiene experiencia de la oración y oración con la palabra de Dios. Bueno, papá, yo creo que aquí pensamos a desglosar un poco de quién era Jabez, probablemente un descendiente de los Ceneos y luego que fue incorporado a la tribu de Judá, Israel. Su nombre significa dado a luz con mucho dolor, o sea, Jabez significa, la traducción al hebreo, al español es dado a luz con mucho dolor, lo cual su mamá eligió debido al dolor que experimentó durante su nacimiento. O sea, que tuvo que haber sido un parto difícil, un parto muy, muy fuerte, seguramente era un niño muy grande, obviamente en ese momento fue un parto natural, y ella lo recordó, y la manera de recordar le puso ese nombre, dado a luz con mucho dolor. Porque en hebreo, Jabez significa dolor, tiene un sonido parecido, ¿no? Sí, debe tener un sonido así, muy bien, muy bien esa característica. Como en el carácter de Jabez, a pesar de un comienzo doloroso, Jabez se destacó por su carácter piadoso y su vida de oración. Y es que tuvo que hacer un nombre de oración para papá. Sí sabemos que el Espíritu Santo inspira, pero nadie da de lo que no tiene. Y queda bien el corazón de Jabez para enunciar una oración tan hermosa que en el día de hoy quiero que ojalá todos puedan conocer escuchar, leer y aprendérsela para que la apliquen en su vida, que sería maravillosa. Entonces, a pesar de que su comienzo fue doloroso, su venida al mundo fue con dolor, Jabez se destacó por su carácter piadoso y una vida en oración. Y hace la diferencia a los hombres que practican y creen en la oración, papá. Bueno, precisamente es lo que queremos nosotros entender, porque tiene mucho que ver el nombre, la inspiración, el momento, cómo nace ese niño, cómo tiene esa inspiración de que de su corazón esa madre recuerda lo que significa en hebreo Jabez, y que la palabra significa dolor. ¿Por qué? Porque está manejando ese lenguaje. Y lo que ha sucedido en el nacimiento de Jabez nos da a nosotros esa gracia de entender que la madre pudo tener esa inspiración para colocar ese nombre a ese niño, pero no solamente que le colocó ese nombre, sino que también le inspiró para dedicarlo a Dios, ese niño, porque no queda en vano ese dolor de ese parto. No, 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 señor. Ese dolor no fue en parto. Ese dolor no fue en vano. Ahora, papá, por favor, térmíname de completar la oración. Yo voy a leer el versículo 10 y te dejo a ti la última parte para que lo hagas como un padre amoroso. Jabez oró al Dios de Israel diciendo, y esta es la oración que debemos aprender, amigos oyentes, te ruego que me des tu bendición y un territorio muy grande, que me ayudes y me libres de males para que yo no sufra. Y Dios, y Dios le concedió lo que había pedido. Y Dios le concedió lo que había pedido. La Biblia relata que Dios le concedió lo que pidió, lo que implica que tuvo éxito en sus empresas y fue un hombre bendecido. Ahí es donde vemos lo que tú dices, papá, la manera como una madre quiere que para su hijo lo mejor. Y eso es en todas las madres del planeta Tierra. Buenas, malas, creyentes, no creyentes van a querer siempre lo mejor para sus hijos. Y por eso mi mamá me enseñó esta oración, porque seguramente ella descubrió todas estas cosas que estamos leyendo y por eso me insistió tanto en que la aprendiera. Fíjate que es conocido por esta oración donde pide bendiciones, Javes pide bendiciones, expansión de su territorio, la presencia de Dios en sus emprendimientos y ser librado del mal. Papá, este era un hombre no solamente piadoso y de oración. Cuando hablamos de piadoso es porque es un hombre dedicado a la oración, sino un hombre guiado y se dejaba guiar por Dios porque lo ponía en sus emprendimientos. ¿Sabes? Ponía a Dios primero para hacer las cosas. Cuando se tiene una renovación de la mente para que pueda saber lo que es bueno, perfecto, agradable de Dios, no hay ningún impedimento para que pueda desarrollar las grandes capacidades. Diseñado en el vientre materno con grandes capacidades, que las viene a descubrir precisamente cuando tiene la experiencia de la revelación que tiene un niño, cuando es precisamente guiado y conducido por la ternura maternal para que un niño se dedique a esa experiencia del Señor. Y papá, para finalizar el segundo segmento, hay dos cosas interesantes. Una, cuando mi mamá me da esta oración, no está hablándole al niño que está formando, no estaba preparándome para la primera comunión, ni el catecismo, ni para mi juventud. Ella me enseña esta oración justamente ya a mis casi 50 años. Es decir, que una madre educa al hijo no importa la edad ni el tamaño que tenga, ¿no? Para aplicar esto, ¿no? Y según la tradición judía, Javés fue un eminente doctor de la ley, y no me extraña. Y atrajo a muchos discípulos, los que llevó a que una ciudad llevara su nombre. En el antiguo Israel, una ciudad llevó el nombre de Javés. ¿Cómo te parece, papá? Vamos entonces. Vamos a hacer la pausa. ¿Te parece? Eso, pase adelante. Le hablo... ¡Ja, ja, ja, ja! Aquí... ¡Aquí! ¡Buena música! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Música! ¡Radio Natividad! De lunes a viernes, de 8 a 9 de la mañana, sintoniza, de Fiesta en el Cielo. ¡Ay, qué bueno! Bendito sea Dios por los momentos que nosotros somos testigos de la manifestación del Señor. Yo creo firmemente lo que puede hacer la familia, pero especialmente la madre en este caso. Haberle inspirado esa bendición y haber sido testigo tú del Señor, porque Dios hizo grandes maravillas en esta petición que hace, que es que vemos. Y Dios le concedió lo que había pedido. Y Dios le concedió lo que había pedido. ¿Quién? ¿Sabes? ¿Y cómo es la oración? ¿Puedes leerla, por favor? Javes oró al Dios de Israel diciendo... ¡Ya va, ya va! Javes oró al Dios de Israel diciendo... ¡Ja, ja! Javes oró al Dios de Israel diciendo... Te ruego que me des tu bendición y un territorio muy grande que me ayudes y me libres de males para que yo no sufra. Y Dios le concedió lo que había pedido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En resumen, la oración de Javes es muy especial porque encapsula la esencia de una relación personal y confiada con Dios. Mostrando cómo se puede acudir a Él con esperanza y a la vez con valentía. Es un ejemplo de cómo la fe puede manifestarse en una petición sincera y humilde ante Dios. Sincera y humilde ante Dios. Es una relación que refleja que hay respeto porque, mira, Él le ruega. Te ruego. Ese te ruego, papá, es una expresión de reconocer a Dios como Dios y Él, sencillamente como un hijo de Él, como una criatura. Te ruego. No se lo exige. Es un ruego. Y le pide, bueno, cosas necesarias para su vida, para lo que Él quería, pero está ahí consumado en una oración que tiene mucha fe, que tiene mucho poder y que la palabra de Dios, fíjate que no se habla mucho de Javes en el Antiguo Testamento. Es solamente estos dos versículos que se habla de Él, pero suficientes, porque fue una oración tan, tan, tan importante que tocó el corazón de Dios, que está en la revelación, está en la Biblia, para nosotros aprenderle y también aplicar y aprender lo que a Javes le funcionó. También te voy a decir una cosa que cuando se tiene la jerarquía, oiga, que si podemos usar la jerarquía y eso es lo que queremos que los que nos están escuchando puedan tener la confianza y la seguridad que tiene jerarquía. Esa jerarquía costó lágrimas, dolor, sufrimiento de mi Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, para que tuvieras una jerarquía de hijo adoptivo, hija adoptiva. Tu hija que estás con planes y dificultades y limitaciones, pero sabe que puede salir adelante porque tiene una información desde niña o desde niño, entonces, pero cuando es adulta recibe lo que Javes estuvo seguro. Y te doy, y le doy gloria a Dios, porque tú tenías la información de niño, de parte de tu mamá, pero también te voy a decir que es, como se dice, en ese momento, de ya adulto tú, pudiste en esos espacios tan pequeños de Javes, ya le voy a decir que vamos a repetir otra vez que es primera de crónicas, capítulo 4, el versículo 9, 9 y 10, que tú lo recibiste y te apropiaste de eso y bendito sea Dios porque tienes en este momento una capacidad de saber hasta dónde puede extenderse su economía, su trabajo, lo que estás haciendo y la confianza y la seguridad que Dios te ha llevado a ese territorio para ser bendecido. Amén. Y bendecido para bendecir. Y mira, papá, algo interesante. Fíjate que esto de educar no solamente se educa al hijo cuando está pequeño, cuando está adolescente. El hijo siempre va a recibir y escuchar el consejo de su padre, de su madre. Y esto lo digo porque sí, yo como padre, en mi experiencia, yo le doy plena libertad a mis hijos. Ya mis hijos hacen lo que quieren y lo que a ellos les parezca. Pero siempre, siempre tengo esa linterna, esa vela que enciendo para que vean la luz y para que su camino no sea en la oscuridad, sino siga en la luz. Tú sabes cuántas veces, a lo mejor lo haces inconscientemente o muchas veces consciente, me has preguntado, mira, estás rezando rosario, has rezado rosario. Tú has sido muy insistente con eso. Yo ya soy un hombre de 52 años y sin embargo te escucho y entiendo que no me estás exigiendo algo, sino sencillamente me estás mostrando como que, mira, ponle luz a tus pies, lámpara a tus pies para seguir este camino y este caminar. Entonces, así sucede con esta oración que me enseñó mi madre. Así sucede contigo cuando me dices que me insistes en rezar rosario. Y así queremos que nosotros, quienes escuchamos este programa y quienes recibimos, porque papá y yo recibimos tanto como ustedes, amigos oyentes, porque nos preparamos para hacer el programa y recibimos una bendición y aparte de la bendición recibimos la palabra de Dios que anima nuestro corazón, ¿no? Vamos entonces a una pausa y volvemos nuevamente como esta experiencia que el Señor nos está regalando de dos adultos, papá y hijo, hablando de la seguridad de lo que pudimos ver de esa dama. Sonríe que Jesús te ama. Natividad 101.7 FM 101.7 FM La FM de las bendiciones Hay alegría entre los ángeles de Dios Música celestial Fiesta Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado Bueno, ¿qué le parece don José Alí Méndez? José Alí Méndez, aquí, de aquí mismito, al lado de, ¿cómo es? Al otro lado de, nada menos que un océano, Dios mío, señor. Sí, ¿cuánto territorio hay de esta comunicación que tenemos a través de Radio Natividad y que poder nosotros estar en esa comunión con aquí mismito conversando? Sí, sí, una conexión, ¿no? Qué bendición. Y tan clara y es tan... a mí la alegría que me da hacer este espacio radial es que nosotros sin ningún problema nos estamos conectando, nos estamos comunicando y lo más increíble que yo recuerdo anteriormente cuando trabajaba yo en la radio, en las radios juveniles y hacía eventos o cubría eventos en el extranjero, lo que me costaba la llamada telefónica para poderme comunicar en la radio. Y y darle información del concierto, de la rueda de prensa, de todo lo demás. Y y hacía la llamada telefónica, ya era costosa, yo tenía que calcular entre el hospedaje, la comida y la llamada telefónica para poderme comunicar. Ahora esta comunicación la hacemos vía internet, gratis. Y cómo no vamos a aprovechar la oportunidad de conectar a Stock Market con San Cristóbal, a Venezuela, con Inglaterra, cuando tenemos a nuestro alcance los recursos y la posibilidad de hacerlo pues gracias internet. Así que no todo es malo en internet porque esta es una de las mejores maneras de nosotros aprovechar la tecnología para llevar almas a Dios. Y por eso quiero volverles a leer, insisto, porque quiero que aprendan esta primera de crónicas capítulo 4, versículo 10. Javes oró al Dios de Israel diciendo, te ruego que me des tu bendición y un territorio muy grande, que me ayudes y me libres de males para que yo no sufra. Y Dios le concedió lo que había pedido. Papá, tú me puedes ayudar con la cita bíblica que vamos a continuación a entender del Nuevo Testamento. ¿Recuerdas Filipenses 4, versículos 6 y 7? Filipenses 4, versículos 6 y 7. ¿Por qué? Es la conexión que hay, porque la palabra de Dios está concatenada por hechos, por eventos, hechos históricos, eventos y por supuesto, por esa línea del tiempo que está conectada bajo el Espíritu Santo. Filipenses 4, capítulo 4, versículos 6 y 7. Disculpeme, papito, porque me distraje por un momento, por eso es importante estar. No importa, papá, no te preocupes. Filipenses 4, versículos 6 y 7. Dice, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denles gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. ¿La tienes allí? Sí, señor. Ajá. No se aflijan, no es nada, que la tengo subrayada, que es tremendo. Claro, claro, que la hemos utilizado ya varias veces en el programa. No se aflijan por nada, sino preséntenselo todo a Dios en oración. Óigame, óigame, están ustedes ahí escuchando, no se aflijan por nada, sino preséntelo todo a Dios en oración. Pídanle y denle gracias también, y denle gracias también. Así, Dios le dará su paz, que es más grande de lo que el hombre puede entender. Y esta paz cuidará sus corazones y sus pensamientos por medio de Cristo Jesús. Palabra de Dios. Amén. Palabra del Señor. Bueno, palabra de Dios, que la vamos, Señor. Por eso, papá, por eso tenemos que poner todo en manos de Dios, nuestras preocupaciones, y darle gracias. Fíjense que en el esquema de oración de Jabez, fue esencial lo que él quería. Él sabía lo que él quería, y se lo pide a Dios con toda tranquilidad. Quería que extendiera su territorio, y no quería sufrir. O sea, era un hombre claro, y a Dios se le habla claro. ¿Qué es lo que quieres? Yo recuerdo muchísimo, papá, esa experiencia de una persona que fue a llevar la palabra de Dios a Corea, a Corea del Sur, por supuesto. En Corea del Norte ni pensarlo, pero en Corea del Sur. Y llevando la palabra de Dios, y enseñando todo. Pero él necesitaba movilizarse en una bicicleta, que era el medio de transporte que podía, pues, poder hacer, para hacerlo más rápido, todo. Y empieza a pedirle a Dios una bicicleta, una bicicleta. ¿Tú recuerdas ese testimonio, papá? Sí, claro, y... Por favor, por favor, puedes continuar. Y el Espíritu Santo le muestra, le dice, pero, ¿la marca? ¿Qué? ¿Cuántos tipos de bicicleta hay? Sí. ¿Qué bicicleta quieres? Entonces, él recibió esa revelación. Entonces, empezó a pedirle al señor, específicamente al señor, yo quiero una bicicleta RIN 16, freno contra pedal, que tenga amortiguación en los dos lados. Y que además, frenos, bueno, contra pedal, ya lo dije, que tenga amortiguación, que tenga una barra protectora para cuando haya barro, no se me viene la espalda de barro, del barrial, del agua y todo lo demás. Y se la describió totalmente como él. Bueno, pues resulta ser que más pronto que tarde, alguien que estaba allá, un militar estadounidense que estaba allí asimilado, que estaba allí haciendo su... Se iba de nuevo a los Estados Unidos y le regaló, tuvo la inspiración y le regaló la bicicleta que él usaba. Y la bicicleta que él usaba, papá, se la regaló. Bueno, vamos a gozarnos de esa experiencia después de escuchar música y volvemos nuevamente porque, Adi, qué inspiración tan grande de... Alabemos con Música al Señor. Todos los días, todos los meses, todo el año, tenemos preparado para ti una programación especial. Natividad. Hay alegría entre los ángeles de Dios, música celestial, fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Estamos deleitándonos cuando hay una respuesta que nos sorprende y esa sorpresa, de verdad, en esa bicicleta, pues nos llamó mucho la atención a nosotros cuando leíamos esa experiencia. Eso hace tiempo, José Alimenta, es que nosotros tuvimos esa oportunidad de deleitarnos. Yo estaba niño, pero a mí me impresionó tanto. Yo recuerdo que eso me lo comentaron ustedes en casa con Scarlett. Estábamos, quizás vivíamos en las Mercedes, subiendo por el Hotel Jardín. Ahí cerca de Radio Natividad, por cierto, cuando vivíamos allí. Pero eso me impactó mucho porque la enseñanza era cómo debemos pedirle a Dios con exactitud, con detalles. Y miren la oración de Javes, papá. Yo vuelvo a repetir la oración de Javes porque ya estamos en la parte final y tenemos que aprovechar cada momento para que la gente la aprenda. ¿Qué dice el versículo 10? Recuerden que estamos en 1 Corintios capítulo 4, versículo 10. Javes oró al Dios de Israel diciendo, te ruego que me des tu bendición. Crónicas. ¿Qué dije yo? Corintios, dijiste. Ay, papá, perdón. Disculpen, amigos oyentes. Gracias por la corrección. Primera de Crónicas capítulo 4, versículo 10. Viste que eso se hereda, papá. Esto es familia. Entonces, Javes oró al Dios de Israel diciendo, te ruego que me des, perdón, te ruego que me des tu bendición y un territorio muy grande que me ayudes y me libres del mal o de mal, de males, perdón, para que yo no sufra. Y Dios le concedió lo que había pedido. Para finalizar, esta palabra que ha sido de mucha bendición, que nos anima y que queremos conectarnos con ustedes, amigos del aire. Quiero colocar aquí un saludo que nos mandó Carlos Parra, papá, un hermano muy especial que tuvo mucha actividad en la Fundación Verbo y Vida y que ahora está en Colombia, pero escuchando el programa, porque eso es lo interesante de este espacio, que se escucha en todos lados. Voy a poner el mensaje de él que me mandó de voz para que tú lo escuches y para compartirlo con los oyentes de Radio Natividad. ¿Te parece? Ay, alejante, Carlos Parra, qué bueno. Bendito sea Dios. Mi hermanito, Dios me lo bendiga. Muy real y muy cierto esto. Y en especial también el programa de radio que hicieron, el último con su papito, muy bonito, muy confortante y muy puntual para mi vida. Muchas gracias, hermano, por todos esos esfuerzos que se hacen, porque aunque la gente a veces no lo agradezcamos, uno lo ve y el Señor sigue germinando esas semillas que ustedes lanzan para la gloria de Dios. Gracias por todo eso. Yo me quito, Dios lo bendiga. Amén, amén, Carlos Parra. Ajá, Carlos Parra, qué bonito mensaje. Gracias. José Alíme, te le voy a decir una cosa que para que nos gocemos en esto y sea para la gloria de Dios. De verdad que es para la gloria de Dios. Claro que sí. Toda soberbia queda inoperante en este momento. Pero mire, les voy a decir una cosa. Con los 14 años de Radio Natividad, muchas personas, oigan, muchas de las personas que habían venido a la Eucaristía para celebrar con la Eucaristía, el culmen de toda oración que es la Eucaristía, y celebramos aquí y vino el obispo auxiliar. Sí lo vi en las redes sociales. Ah, bueno, perfecto. Y bueno, ese fue un momento muy hermoso, pero les cuento que muchas personas se me acercaron para decirme las felicitaciones para Radio Natividad y yo soy fulano de tal. Usted no me conoce, pero yo sí lo conozco a usted porque he oído el programa de ustedes. Me encanta el programa cuando lo hacen con sus hijos. Y me hizo énfasis de esa experiencia de tener justamente, y como si fuera poco, el equilibrio de saber que hay un hombre en esta experiencia y una mujer, que fue la que se inspiró, Scarlett Isidra, de que hiciéramos programa. Que hiciéramos este programa, pero el abrazo, la mirada de la gente, el agradecimiento de la gente, me llenó mi corazón y pido que la sangre de Cristo Jesús esté en este interés que tenemos de llevar el mensaje. Porque en el estilo y desde el corazón de nosotros hablamos con la confianza y la seguridad de que no es un invento, no es una lección que nos aprendimos, sino es una experiencia con lágrimas, con llanto, con dolor, con alegría, porque muchas veces fue de muchísima alegría. Y con la palabra de Dios que es la que nos guía, la que es lámpara para nuestros pies. Papá, finalizo con las características de la oración de Javes. Como le dijimos, mostrando una profunda fe y confianza en Dios. Es una oración de fe genuina, enseña confianza en Dios, es una petición de bendiciones y protección, invita a pedir con audacia. La oración anima a los creyentes a acercarse a Dios con libertad y confianza, pidiendo bendición y protección, y refleja un deseo de impacto positivo. Esa es la oración de Javes. La oración de Javes es un impacto positivo, no es que avanza, no es ensimismarse en mi problema, en mi situación, no, sino decirle a Dios lo que realmente necesitas y confiar de que te va a escuchar. Porque para concluir esta oración y dice, y Dios le concedió lo que había pedido, era porque sin duda alguna tocó el corazón de Dios. Nosotros tenemos que tocar el corazón de Dios cuando pidamos con fe, como la oración de Javes. Por favor, apréndanla, está en Primera de Corintios, Primera de Crónicas, otra vez, Primera de Crónicas, capítulo 4, versículo 10. Esa oración, apréndanla de memoria, de pe a pa. Bueno, y para irnos, para irnos, hay un texto que vale la pena, mire, este, Jeremías 29, que tú me lo distes. Ajá, y por favor, papá, qué bueno, gracias. Entonces, ustedes, epa, niños, escuchen. Entonces, entonces, ustedes me invocarán y vendrán a mí en oración. Y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán porque me buscarán de todo corazón. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Jeremías. Bueno, qué bonita conclusión. Jeremías 29, versículo 12. Y 13. Ajá. Bueno, nos vamos. Nos vamos. Despídase del Señor José Aliméndez. Un abrazo muy grande a toda nuestra audiencia, a todas las personas que nos ven, que nos escuchan. Dios les bendiga. Y recuerden esta oración que está en Primera de Crónicas, capítulo 4, versículo 10. Se llama la oración de Javés. Y tienen que aprendérsela y recitarla con fe. Dios les bendiga. He citado bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. A esta hora los hijos de Isidra con este entusiasmo. Ahora.